Tengo palpitaciones cardíacas. ¿Qué es esto? Te preguntarás. Bueno, pues sobre todo, y como a mí me ocurre, en momentos en los que estoy en reposo, mi corazón hace pa, 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 y tengo como una sensación incluso de caída al vacío instantánea. Esto se le llaman palpitaciones. No sé si las has sentido alguna vez. La mayoría de las ocasiones suele ser por estrés, por ansiedad, pero es necesario cuando esto nos ocurre, con cierta asiduidad, acudir al médico para que nos hagan una analítica, un electro, controles. Vamos a ir a un cardiólogo. Tengo cita esta tarde. Y vais a acompañarme en el proceso. Que estoy casi segura que va a ser un tema de estrés. Todos estos meses han sido momentos en los que nuestro cuerpo, por la situación, ha estado en mucha alerta, y cuando el sistema nervioso se relaja, comienzan a surgir en forma de ansiedad situaciones físicas que nos dan un poquito la voz de alarma. De todas maneras, para quedarme más tranquila, porque el estrés, la ansiedad y todas estas cosas son muy zorras, y hace que, aunque creamos y sepamos que puede ser por esto, te pones más nervioso aún pensando que puede ser otra cosa, y las palpitaciones todavía van a más, a más, a más. Voy a prepararme, porque tengo cita con el cardiólogo, y a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que me dice. He llegado de la cardióloga, que al final era una doctora, y mirad, me ha hecho un electrocardiograma, ahí se ve, no se ve perfectamente, pero el ritmo de mi corazón es el ritmo normal, ritmo sinusal, que se dice. Me ha tomado la tensión, me ha hecho una serie de preguntas, y me ha pedido una prueba que se llama un holter, para dentro de unas semanas. El holter consiste en una maquinita, que nos va a controlar el ritmo cardíaco, es decir, esto, que esto es durante unos segundos, pues el ritmo cardíaco, el holter nos lo controla durante todo un día, de tal manera que puede captar esas palpitaciones, y puede determinar si son benignas, o si hay alguna cuestión más importante que haya que atajar. Me ha ofrecido tomar una medicación, pero de momento le he dicho que vamos a esperar, prefiero no medicarme, y ver realmente qué es lo que está pasando con mi corazón, qué es lo que está pasando con mi cuerpo, si es una reacción, y si va a ir descendiendo, prefiero no tomar medicación. Así que vamos a esperar unas semanas, a que me den la cita para el holter, y me acompañaréis en esta experiencia, en la que iremos analizando todo lo que va pasando. Ha pasado casi un mes, y justamente ahora voy a que me coloque en el holter. Las palpitaciones no han desaparecido, siguen ahí, pero han ido un poquito menos. También es cierto que depende del día. Estoy intentando tomar casi nada de cafeína, Coca-Cola con cafeína cero, infusiones que tengan mucha teína, infusiones excitantes tampoco, cero, y de momento no han desaparecido del todo, pero sí que han disminuido. Llego justamente casi tarde, estoy saliente de noches, así que voy medio dormida, son las once y media de la mañana, he dormido dos horas, pero bueno, vamos a ver qué tal la colocación del holter. Estoy tranquilita, luego os veo y os enseño cómo vengo llena de cables, y qué sensaciones son las que tengo. Ya estoy de vuelta y como veréis, llevo las pegatinas puestas, llevo dos más por la zona costal, un poquito más abajo, y os voy a enseñar también la cantidad de cables que llevo. Luego, todo esto va conectado a este aparatito, mirad, ahí, ahí dentro va un aparatito en el que a través de una tarjetita de memoria se va a registrar todo mi ritmo cardíaco durante todo el día. Tengo que anotar en un papelito si tengo esa sensación de palpitación en algún momento, la hora, para que el médico pueda contrastar mi sensación con la realidad de mi ritmo cardíaco para ver qué es lo que se registra. Me ha dicho el cardiólogo que son 100 personas al mes las que ve con palpitaciones y casi en su totalidad son benignas, provocadas por esta situación de estrés, de ansiedad, y esta situación que luego además en sí misma genera más estrés y más ansiedad porque se hace consciente un ritmo cardíaco, se hace consciente un corazón que hasta entonces pues a lo mejor no éramos conscientes de sus ruidos o de sus sensaciones. Tengo que llevar vida normal, hacer ejercicio leve, no puedo hacer un ejercicio fuerte, más que nada, porque si se suda y se despega esto, pues entonces en ese caso no habría un buen registro, así que me voy a ir a dar un paseíto para ver qué tal responde mi corazón y para tener un correcto registro de todo lo que suceda. Se nota la falta de ejercicio, tengo que entrenar más, voy apuradita, así que yo creo que el holter ha tenido que notar alguna diferencia. Vamos a caminar. Es la hora de ir a la cama y yo creo que va a ser bastante incómodo dormir con todos estos cables y con el cacharrito ese por ahí circulando. Pero bueno, ya van pasando las horas y ya voy anotando cuatro eventos, cuatro palpitaciones, cuatro momentos de palpitaciones que seguramente pues recogería el holter. El médico me dijo que anotara la hora para ver la coincidencia y ver cuáles son esas sensaciones que yo tengo en forma de gráfica. Me voy a la cama a ver qué tal. Espero que esto no explote. No, es broma. Y no hay ningún problema por dormir, no hay ningún problema porque esto se ajusta bastante bien, está bastante pegado, me pica bastante, la verdad, pero quedan poquitas horas y yo creo que voy a dormir como un bebé. Ya es el día siguiente, he dormido con todo esto puesto y he dormido fatal. Pero bueno, me quedan solo tres horas, me lo quitaré yo misma dentro de tres horas, me voy a ir a hacer una actividad deportiva y a mitad de la actividad deportiva me bajaré de la bici y me quitaré el cacharrito. Son las doce y toca quitar el aparato. Es muy fácil, simplemente, esto es unos botoncitos que se quitan sin problema, se van despegando y quitamos las pegatinas. A ver si me ha quedado... No, pues no me ha quedado marca, ¿eh? Así que, poquito a poco quitamos todo y ya mañana llevamos al cardiólogo el aparato. ¿Veis? Es súper fácil de quitar. Han pasado ya unos meses desde que llevé este Holter a mi cardiólogo y el diagnóstico fue extrasístoles ventriculares, un diagnóstico benigno muy relacionado con el estrés, con la ansiedad, con el agotamiento, con el hecho de que nuestro sistema nervioso está mucho más activo y el corazón pues lleva a cabo pues estos latidos perdidos, estas palpitaciones que yo sentía. Disminuyendo la cafeína, haciendo un poco más de ejercicio físico y sin necesidad de medicación, tomándome las cosas con un poco más de calma, aprendiendo a respirar un poco, etcétera, 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 han desaparecido casi por completo. Solamente las noto pues en momentos en los que he tenido pues turnos de trabajo muy estresantes o que me he pasado con la cafeína, etcétera. Os recomiendo que siempre y cuando tengáis esta sensación de palpitaciones, vayáis a consultar con vuestro médico para que os haga un primer examen. En mi caso, no tuve necesidad de acudir a ningún tipo de medicación. Hay medicación que pueden ayudarte con este tipo de palpitaciones para que no te sientas tan agobiado por esta sensación tan desagradable. En mi caso han pasado unos cuantos meses y como os digo han desaparecido casi por completo. Era la segunda vez en mi vida que me ocurría esta situación. La anterior vez también fue como hace unos cinco o seis años. También me hice todos estos exámenes con el cardiólogo con lo cual es necesario quedarnos tranquilos, que nuestro corazón funciona bien y que esto va a ir desapareciendo. Y si no fuese así vuestro médico o cardiólogo os recomendará qué es lo que tenéis que hacer. Si os interesa conocer el proceso por el cual se producen estas extrasístoles ventriculares en situaciones de estrés puedo hacer un vídeo posterior en el que os puedo explicar más o menos cómo funciona el corazón a base de impulsos eléctricos y os puedo contar un poco en qué consisten estas extrasístoles ventriculares benignas que a mí me diagnosticaron. Espero que te haya gustado el vídeo que le des a like que te suscribas al canal y que si tienes estas sensaciones acudas a tu médico. Un beso y hasta la próxima.